un jefe de la policía de aquí de nordeste son panas tuyo neto esa gente de la policía no yo no ando con ellos como yo ando detrás de la policía a ver si puedo poner el vídeo si le enviaron el vídeo el oficial fue muy decente tipo fue mira que son demasiado humanos y últimamente como que se está pasando todo cuenta de eso vamos a escuchar ahí todos los ciudadanos deben tener su mascarilla así como mantener un metro a distancia los propietarios administradores de los negocios son los responsables de que dentro mantenga la distancia así como fuera se solicitará el cierre del establecimiento comercial y el sometimiento de la acción de la justicia a su propietario gracias miren como que ha cambiado el concepto en san francisco yo no sé en otras ciudades no sé en otros sitios y eso hay que valorar nosotros siempre atacamos y le mandamos fuego cuando algo está incorrecto pero de un tiempo para acá neto los policías como que están como respetando más al ciudadano a veces se pasan de tan bien que lo trata se pasan de buena gente porque aquí hay gente que ni hablándole bien cambian hay gente aquí que ni hablándole bien cambian eso no puede ser así entonces ese es oficial yo no me sé el nombre del señor no sé si era de foc un hombre muy honesto atención el coronel si era de foc es un hombre humano un hombre del pueblo ese señor ahora que mucho policía y la verdad me tomen su ejemplo porque mira es un caballero caballero tipo tipo usted va a hablar y no es por rango ni por nada ese señor habla con usted como si usted fuera un general y mucho policía y no sólo el evito mucho policía también que están a trabajar otra cosa el ejército los miembros del ejército también son personas muy educadas y habemos ciudadanos necios y respetuosos a personas están cuidándolo a usted y si mira yo vi hoy yo estaba en el banco y había algún momento de la fila se calabó en sabe lo mencionaron las personas y llegaron las personas del ministerio de obras públicas y los militares y fueron muy decentes y hablaban con uno y le decía miren por favor mantengamos la distancia claro yo creo que eso está muy bien como vuelvo digo a veces yo siento que ellos se pasan de buena gente porque aquí hay gente que por más que usted le hable le hablan le hablan con porque a veces la gente no 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 lo no termina de entender señores que es por el bien suyo perdón por el bien de su familia es por el bien de su familia que que esa gente están en las calles los médicos los policías gente que que lo único que quiere es que usted que su salud esté bien que su familia esté bien eso así uno tiene que cuidar mucho la familia de uno no tiene madre como mi amiga doña maygara como barbina de loca con esto y cuidar mi hija cuidar nuestros hijos hay muchas personas cada que esto con otro mire cómo es eso que en san francisco de macorís y parte del país tenga que andar la policía cayéndole atrás la gente toque de queda si no no hizo nada de 6 de la mañana a 7 de la noche no lo va a hacer de la noche buscando problemas no no la gente es durmiendo incómodo porque lo meten presa otra cosa los amigos míos atención amigos y familia que piensamos que neto anda hay que si yo que si usted lo subieron usted se va a preso si sube la margara lo único que puede hacer con margara y cambiarme no suba mi amiga ella pero no tampoco que recibe bájela porque usted tiene autor era un horario bien porque tiene todo muy bien porque no entiendo porque pasó un percance en el barrio que a que tú tenías que bajar por la gran compote romo no 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 puedo hablar porque parece un oficial por un tema sinvergüenza claro ahora cuando son así te respete los niños también chichigua usted tiene un horario para volar chichigua bien no se peguen el balambre porque eso puede traer un problema que le dé un corrientazo o algo y siguen teniendo inconvenientes y mire nueva york porque ese es otro ese otro inconveniente que está pasando con lo de dicen que de norte ha tenido muchas fallas ha sido por eso por la chichigua pero señores en nueva york tuvo neto para el dominicano preso por privada en tigres a que no vuelve vayan a ver a ver si van a repetir vaya a ver si ellos se atreven de nuevo a hablar chichigua porque ese problema aquí que aquí caen preso normal y aún así el otro día la misma persona la misma gente en esta mesa lo que te voy a decir ese es sabroso porque tienen que ser dominicano está bien porque usted tiene si usted iba a ser chichigua usted tiene que asesorarse los permisos que usted necesita porque usted no está un país como este que se vale todo y hablar con las autoridades que usted va a volar chichigua esa gente y en nada como como 10 carros 20 buscando quién estaba volando a chichigua porque no se puede entonces un dominicano viene y la hace porque la hacemos donde quiera sí sí es verdad usted tiene que cuidar señores esa policía la policía yo me he dado cuenta no maltrata atiende muy bien a la persona otra cosa no lucha uno con gente que se ponga la macarilla sí sí es cuidándolo por favor por favor es cuidando y a tu familia el pueblo dominicano pueblo dominicano el mundo esto es porque yo soy un hombre jose y q pero no pues yo me la pongo y el látigo tengo que ponerle otro látigo tengo la cabeza muy grande tengo ponerle doble látigo no entiende gente narizúa que se ponen y usted que quiere primer lindo si vengo aguando los guagua no existen ya no ya se murió usted que primero tiene que ponerse eso usted va un colmado póngase eso póngaselo el que está hablando con usted no le hable si no tiene eso porque tal vez a usted no le ha dado porque no le ha tocado y te viene uno de sabroso y le habla se desinfecta y no cuida a su familia y no cuida a su familia que está en su casa si queremos salir de estos rabios tenemos que cooperar y una bebedera también yo no sé qué es lo que pasa yo en una esquina y es que la esquina van dando romo es verdad una pregunta oye pregúnto yo no no vengo a mi estela oye que humilde un espera y pensar que era una tía de una cerveza no 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 yo a veces me muevo mi estelita tranquilo estela cuánto cuesta esto no vale nada lo que hay que la estela yo me veo una pero en mi casa compro la un cipacito medio cipa y me lo veo en mi casa tranquilo no sé cuál es el afán de que si tú no te bebes el traguito fuera también otra cosa mira otra cosa también yo a los muchachos no lo culpo porque los ricos son los que vuelven trancados esto no puede a macamaca a decirle a usted que me va trancado siempre la camaca de ron es oseo también porque esto es robo eso no es una necesidad ahora si fuera tú me dice que yo en la calle buscando comida tú entiendes pero romo eso no es mira hablando de que mencionaste esto cuando estábamos entregando comida nosotros el equipo táctico de papá tarima fuimos a ese coronel donde se radifó a pedirle un permiso porque no está cogiendo los tardes y para que nosotros no caer preso mira dijo no hay problema yo me uno al equipo suyo tiene un coronel no no está bien que humano excelente hay que darle todo el mérito al señor sierra dijo me gustó el vídeo por eso lo traje lo traje para acá para que la gente lo vea y que más la persona entiendan que miran como la policía te está tratando se está tratando con respeto y eso es importante no te vamos con la última información un saludito un saludito a la gente saludito al aire de nuevo que no violaba un saludo y un beso quiero hablar con alaya yo un saludo miraba por favor un saludo a memos pari wilton garcía de memos paris que se quita el paris ya no memos paris un tipo de fiesta memos paris ahí en la ingeniero arriba el sector controla todo el sector pueblo nuevo memos paris un saludo al medio suárez también el gran copiloto ese copiloto el piloto como tú eres el copiloto ese piloto porque tú él es el piloto que yo cuando niño no jugué mucho es un saludo a toda la gente que está el sector viste el valle viste el valle la gente me tenían cansado se haya costado claro yo dije es que yo estaba trabajando mucho de aquí adelante le dije que va con el cargo señores no no muy agradecido mira san francisco amacorís no yo vi mucha gente también en el supermercado el pueblo san francisco preguntaba mucho poner toneto dime en esto y yo en esto está bien el pueblo a mí también me siente que se murió un día la calle de la casa llena de gente que murió neto ay dios mío señor los tigres de san francisco amacorís es un pueblo unido totalmente en esta pandemia se demostró que san francisco uno solo con su gente serie 5 6 todo el mundo porque llamé a muchas personas y todo el mundo dijo que sí neto tú sabías que